¿Qué es esto? Son hojas de té extraídas del planeta Tierra del séptimo universo y también unos dulces llamados daifucus Oh, ¿has dicho daifucus? La textura es esponjosa Sí que lo es, son dulces rellenos de anco una pasta de judías azuki envueltas en una fina capa de arroz deguste uno y ¡jojojo! experimentará una sensación indescriptible que inundará su paladar Sírvaselo junto con este exquisito té y ya me contará El té y los dulces son mi debilidad pero disfrutaré estos manjares con moderación Muchas gracias por este regalo tan espléndido Es un placer, hasta otra ¡Tú ven conmigo! ¿Seguro que debemos irnos tan pronto? Tú sigue hablando y verás ¿Y bien, Zamas? ¿Qué me dices? ¿Te apetece probarlos? Maestro, ¡claro que sí!